Marcha del Orgullo LGTBIQ+, edición número 32 de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a recorrer las calles por rellas y a conversar con las personas que asistieron al evento. Era la primera vez que vengo, soy de Jujuy. ¿Qué te mereces? Muy lento, mamás, hay mucha gente, no puedo creer tanta gente acá junto. Es un momento hermoso, de mucho orgullo. Uf, celebrar, no olvidarnos todos los días, respetarnos, amarnos todos. Eso, ser felices, ser felices. Me parece hermosa porque todo el mundo puede visibilizarse, ser de otra manera lo que es la vida cotidiana. Y bueno, tener una oportunidad de salir al espacio público y mostrarse de un lugar distinto. Es muy importante, es muy importante para visibilizar los peligros que enfrentamos. Y nada, simplemente para decir que estamos presentes y que es muy importante estar presentes. Están espectaculares que se hagan para entender la sociedad, que pertenecemos a ella y que necesitamos un lugar de inclusión y justamente también de aceptación. Es la mejor marcha del año porque vamos a tener un candidato presidente que apoya al colectivo LGTB Cubimas. Esto no solamente es una marcha sino que es un mensaje político, que es un mensaje social. Que habla más de lo que la gente cree que es esto, no es simplemente una marcha. Habla de historia y sobre todo habla de futuro. Me gustaría que las personas y la juventud que hablen no se escondan, que tenemos derecho, tenemos la ley de identidad de género que lo protege, lo apoya a todos nosotros. Así que no se callan, digan su identidad, que el país y el mundo es tan hermoso para celebrar, y fetejar y carácter es muy corta. A la juventud que no se olvide que siempre hay que sostener los derechos, que hay que seguir luchando por ellos, que todos los derechos obtenidos y conseguidos en democracia siguen estando en riesgo si no se hacen este tipo de manifestaciones. Que estamos en un tiempo hermoso para vivir con libertad, con felicidad y bueno, tratando de construir nuestra personalidad junto con otros, en el encuentro con otros y con otras. Y eso está buenísimo. Respeto ante todo, respeto a la diversidad y nada, loco, amémonos, ya está, es así, corta.